Hoy me he puesto como tengo que poner, con la chaquetita de Overwatch. Hoy hemos quedado con nuestro chico Toniki, que nos va a enseñar a jugar. Yo ya jugaba, en mis tiempos mozos yo ya jugaba, pero no me acuerdo de nada. Overwatch. Que hay que calentar para dos, a ver si me dan la beta, tío. Estoy abriendo el juego, me lo he instalado hace 20 minutos. No es broma. Vámonos. ¡Eh! ¡Masters ya, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos! Hoy acabo en Masters, me voy a dormir, acabo hoy en Masters, pum. A ver, ¿tú a qué Masters estás viendo? Porque no hay ningún Masters. Ah, no, son diamantes, diamantes, perdón, diamantes. Vale, vale, vale. Me confundo aún con los lobos. Vale, tampoco me conozco este mapa, eh. No pasa nada, no pasa nada. Ah, no, sí, sí, sí. Vale, sí, vale, sí. Oscar, estás jugando de DPS, eh. Sí, lleva Genji, eh. ¿Estás jugando Genji? Sí, sí. Vale, muerto... ¿Ana? Vale, hemos matado a la Orisa. Tira para adelante, tira para adelante. El rojo que está aquí discordado, muerto. Perfecto. Sí, ahí, busca ángulos por aquí, por la izquierda. Tenemos que llegar hasta la puerta, o sea que... A alguien le he dado... A la sniper le he pegado una en la boca. Se ha comido un misil, ¿sabes? ¿Por qué no puedo disparar? Se me... What? Vaya bugueada. Descubro todos los bugs hasta juegos que tienen 7 años. Qué locura, no podía disparar. Sí, sí, estaba el arma descargada. No me dejaba recargar ni disparar. He tenido que tirar el misil, el click derecho, para poder hacer algo. He reventado a la Ana. La Ana he reventado. Tengo ulti, eh. Le voy a pillar la espalda. Cuidado, hay un agüido, eh. ¡Hoy, qué hostia me ha dado! ¡Hoy, qué hostia me ha dado! Pero el DNI renovado, eh. Espectacular. Estoy bien de ahí que están aguantando, eh. Para que no se puede ir. Se gana, eh. Se gana, se gana. ¿No quieres healer? Solo está tu healing. El healing tuyo, nada más. El único que hay, eh. Y la carga. ¿Por aquí abajo se puede ir? Sí. Pero le flanqueas mucho ahí. Vale, Oscar muerta. Claro, dale. Oscar. Te ayudo, eh. Te ayudo. No te vas a morir tú. Tú no te mueres. Te lo prometo. Si te mueres, doy 5 subs. Nada, el luce que se vaya. Venga, déjalo. Ay, que está el respawn. Y cuidado que tienen la ulti de luce, eh. No van a morirse ahora. Casi te salvó. Estaba intentando huir. No sabía que tenían el respawn ahí, tío. Vale, cuidado el dragón. No sé por dónde va a salir. Vale, la voy a poner en el pelo la ventana, creo. La carga ya estaría entregada. Todavía no. Vale, ahora sí. ¿Para otra vez, levanta? Ah, vale. Esto. Ah, ok. Oh. Mete el doble de daño. Ok, ok, ok. Yo entiendo. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Pues esto, man, no tengo ahora. Era Genji. Pero ya como ves, ahora me pillo personajes de AIM. Porque yo cuando jugaba antes Overwatch, no me tomaba en serio los shooters. O sea, yo ni intentaba disparar. Me he jugado para pasármelo bien, ¿sabes? Ahora. Vale, mientras no te bajes, no hay que bajar de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que tienen al soldier ahí cargado. Sí. O sea, si nos echamos para atrás, nos echamos más para atrás. Vale, tienen para, ¿eh? ¿Te voy a meter eso para que seas inmortal? Vale, no sé ni qué es. He paniqueado un poco. Vente para acá, si puedes. Me echo para atrás. Perfecto, perfecto, perfecto. Buen movement. Vale, no lo puedo creer. Deja de empatear, ¿o? Me ha pesado el morro, tío. Una vez que me salta a mí. No, la que me han dado el camino, tú. En ataque con el doble Sengage. ¿Lo salvo? Vale, al fondo están reventados. No, 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 no. Vale, voy a poner la window aquí en medio, ¿eh? Aprovechala lo que puedas. Ahí, ahí, ahí. ¡Boh! ¡Madrid! ¡Vamos, no, Meli, da tú! Creo que llegas, ¿eh? Vale, cuidado, que son 10. Te pongo inmortal y viene junto, ¿vale? Si pasas en el punto no mueres. ¿Qué? ¿Paro? ¡No! ¡No! ¡Me ha buleado! ¡No! 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 ¡Chiti! Vale, me voy entrando para atrás si puedes ¡Uy! ¡Loscar, amigo! ¿Me la cambio? Bueno, tengo pulse ¿Sale a cuenta cambiármelo? Prueba a tirarla, pulse, prueba a tirarla Podemos pushearles ahí cuando salgan ellos de esta puertecita Y les metemos pulse Otra vez me ha pillado, tío ¡Oh! Vale, vale ¿Me están saltando todos? Vale, aguanta, aguanta ¿Me meto pulse? ¿Está muerta Ana? ¿Hago tiempo? Te curo, te curo ¡Oh! ¡Nano! ¡Oh! ¡Nano, venga! ¡Dale, dale! ¡Rehibido! ¡Han revivido! ¿Siguen con eso, no? Ya vale, ya está Mira, lo que hablábamos antes de la estrategia, ¿sabes? ¡Hostia, el Reaper! ¡Venga! ¡Ah, para el mono! ¡Para el mono! ¡Mono y el Roadhog! Vale, pues el mono está saltando todo el rato donde estamos nosotros Si le esperas a que salte donde estamos nosotros, lo quemas, ¿eh? Lo que pasa es que está entrando en la payload Sí, avanzamos, avanzamos ¡Ah, no me... ¡Ah, la cu... mierda! ¿Estamos aquí a uno, eh? Sí, estoy aquí Vale, se tira... Vale, le decimos a nosotros No está útil Todos quietos ¡No puedo curar más! Vale, te tengo ¡Ah! Cambiando de posición Voy a curarte Voy a tirar la window delante de ellos, ¿vale? Ahora en el build Vale, Reaper lo saca Vale, me muero ¿Por qué? Ahora eres más... Hola, KT ¡Oh, claro! ¡Ah! Nah, sobraba mi ulti, la verdad ¡Ah, lo va a verse! ¡Venga, voy agarrando! Vale, tengo R ahora Ahí tengo la definitiva Sí, sí, sí Te lo voy a decir así, mejor Vale Tú te tiras la UCI Yo te voy a meter una... Una inmortalidad, ¿vale? ¿Dónde te adquieres? O sea, no te vas a morir Pues creo que me voy a tirar ahora, ¿eh? Vale, cuando lo veas Vale, me salta el mono ¿Tienes al de este delante? ¡No, no llego al otro! ¡Qué malo he hecho! No se ve por aquí por dónde vienen ¡Todo por arriba! ¡Ahí está, desde atrás del mundo! ¿Qué hace la Mendy? Yo voy a seguir con Reaper Porque ellos no se cambian los dos No tienen Ana He matado a Ana Pues parece que vamos a ganar, ¿eh? No va a tocar ya ¿El Gendy? ¿El Gendy? ¿El Gendy? ¿Tocando? ¿El Oscar? Ah, no le ponen Perfecto Perfecto Ahora sí Buena ¡Vamos! Buenísima la quede A ver en qué me ponen, tío Porque hemos ganado muchas, ¿no? Hemos perdido una, creo He salido Me doy auto-light Yo digo, espera Yo digo que 2.300 Eh, lo has clavado ¡Ya, let's go! Lo has clavado, ¿eh? Oye, 2.300 ya firmo Contento Poc a poco Para seguir practicando para la Betita Sí, sí, ha estado fresco Y me lo he pasado bien Que al final es lo importante Lo que yo he hecho menos de Overwatch